Hacer limpieza el armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña para ser mujer Al final, si yo me voy, me voy contenta, me voy contenta Le digo a la gente, tiene que cuidarse, tiene que cuidarse porque esto no es juego O sea, yo ya lo pasé, yo ya lo viví y fue mortal casi Bueno, en el año 2015 yo tengo un problema de aneurisma cerebral Mucho estrés y todo, para ese tiempo yo estaba, como siempre lo he hecho Estaba trabajando, rescatando jóvenes de la calle Entonces, todo eso fue demasiado, o sea, fue fuerte Siempre he trabajado callada, sin estar diciendo, ah, yo hice, yo hice, o voy a hacer, no Siempre, y a la gente que pude rescatar, eran 30 del barrio, los más, los terribles Porque había demasiado, demasiado robo por el barrio Yo dije, no, aquí hay una iglesia donde hay que comenzar a trabajar Entonces, me fui a buscar, y eso, todo eso hizo que tal vez, este, demasiado estrés y todo, ¿no? Causó, yo creía que sí, causó, porque eso te absorbe No, es que te absorbe los problemas de los chicos, todo Porque tú te quedas con esas cargas Hasta poder tener, lograr el objetivo, como quien dice Y esa primera vez, fue algo que ni yo me lo esperaba Pero, al fin de cuentas, lo tomé como una prueba Una prueba fuerte, como un descanso Para muchos decía, wow, terrible lo que ha pasado Pero para mí fue bueno, porque eso es, el haber pasado en ese momento fue, creo que, mejor Porque es como que Dios mismo me mandó a descansar Y me se vente para acá, tienes que, que te voy, que te quiero hablar Yo me quedé dormida Tenía un dolor de cabeza fuerte, fuerte, fuerte Así que, mucha atención a la gente que a veces anda con tanto dolor de cabeza y todo Hay que tener mucho cuidado con eso No es juego Yo también tomaba pastillas para que se me quiten los dolores Pues venía ya con dolores de cabeza y yo decía, ay, va a ser después por tanta cosa Pero llega un momento en que tenía un dolor de cabeza fuerte, fuerte Un día domingo, como a mediodía y, y Y no podía ni ver del dolor de cabeza Hasta el punto de que Me bañé y me acosté a dormir y no me levanté más Lo único que me levanté fue con un respirar Que eso fue lo que me acordé Pero veía a todo el mundo llorando Y al final ya no podía hablar Lo único que hacía era bagucear Eso es lo que hacía Y todo el lado de hecho muerto Esa fue mi primera mala experiencia de aneurisma Cuando la tuve Y no solamente tenía aquí De ahí había, lo que me afectaba el abra Era un pequeño trombo que tenía en el tallo cerebral El asunto es Que comenzaron a sedarme O sea, a dormirme A provocarme coma Para que el tratamiento pueda hacer efecto Yo me levantaba cada tres, cuatro días Y mi hija tenía que estarme Y aunque eso es peligroso Porque es como que el cerebro te queda en cero Y a lo mejor te acuerdas de todo Como también ni reconoces a nadie O sea, es difícil Fue una etapa muy difícil Mira, no me operaron El coágulo desvaneció un día antes de que me iban a operar Y Dios hace ese milagro en mí Un día antes de operarme Cuando ya me vuelven a hacer chequeo Para verificar ya todo Dicen que no hay nada Ya no había coágulo de este lado Entonces había que recuperar solamente Aprender a hablar, hablar para poder O sea, nunca hubo operación Desde esa experiencia No, no me pudieron operar Porque nunca O sea, Dios hizo el milagro De que todo se desvaneció El coágulo que estaba afectando todo Y entonces entre terapias y cosas Gracias a Dios Quedé bien, me recuperé Comencé a hacer todas las cosas pues Normales, con cuidado Siempre los médicos dijeron Que había que tener cuidado Porque existía la manera De que se repita una, dos O tres veces por la neurisma Es así Y pasa desde 2015 hasta ahora Yo me sentía como afiebrada Me sentía con malestar Yo le decía a mi esposo Mi amor, yo me siento como malita Me estaba molestando el pecho No, no me siento bien Entonces ahí fui Y me acosté a dormir Y me arope Yo me quedé inconsciente Eso sé Porque me levantaron Pasándome unas peinillas Por los brazos Porque me decían Que qué pasa Y cuando vi los ojos Y cuando vi los ojos Y caliente Muy caliente La fiebre Causó un estro Eso me causó un estro La fiebre Y no estaba hablando bien Entonces mi esposo Y dice Ay no Hay que hacerte rápido Una resonancia de la cabeza Porque algo está pasando Me dice Si quieres suspendo el concierto Me dice mi esposo Y yo le dije No Vamos a salir de esto Voy a darle Lo mejor al público Lo que más puede sacar Y fuerza donde sea Para salir Y poder estar tranquila Tenimos el concierto Yo así malita Y un poco Con problemas del habla Y Canté y todo Lógicamente no pude al 100% Y mucha gente se dio cuenta Yo expliqué Les dije Que estaba ahí Era por ello Y que no Para poder cumplirles Con la responsabilidad Pero ya salí del concierto Y ahí fue que Ya comenzó la travesía De domingo Ya Ya yo estaba Muy mal Venía con fiebre Pero nunca El aneurisma Me ha dado con fiebre Eso se agarra Y ya está Lo que fue Que había casado Es como un estor Nada más Pero El problema fue De que ya Por ejemplo Domingo Y al lunes Me dice Vamos a ver Que se te una resonancia Vamos al chequeo Del neurólogo Y yo se queda Afiebrada Y yo ¿Por qué no se le quita La fiebre? Y entonces Este El neurólogo Dice Hay que hacer Manda la orden De la resonancia Ya comenzamos ahí Entonces me Me manda Una medicina Yo me quedo Tranquila con las medicinas Pero seguía La fiebre Seguía ese malestar Y mi esposo Y mi esposo decía No entiendo Después me ve La pierna Tenía toda la pierna Llena de ronchas Pero súper raro Eran esas ronchas La pierna La tenía Y me dice ¿Qué es eso? Yo no sé Y yo seguía sudando frío O sea Era algo externo Pero de repente Ya comencé a toser Y Y este Ay Mi esposo estaba preocupado Y decía No entiendo O sea ¿Qué hago? O sea Recién me habían hecho dos Puebas de COVID Y había salido negativas Entonces Nadie imaginaba Que era COVID Y No había sido así O sea Resulta que Que si había COVID Y el asunto era Que era peor Cada día Ya martes Yo ya comenzaba A toser más Horrible O sea Cada vez que Iba para el baño Era Que me ahogaba De la tos Y de repente Yo me veo en el espejo Y me veo Toda la lengua negra Negra total O sea No se imaginan Yo hago así Saco la lengua Porque era para Porque no podía hablar Yo cuando saco la lengua Yo veo toda la lengua negra Lengua negra Y yo digo Tengo la lengua negra No entiendo Y ahí fue que le dijeron Oye Yo no estoy bien Eso no está Mira Y ahí Mire Vamos a hacer Un examen de sangre Me hacen el examen de sangre Y me sale Carga viral Mínima Mira hasta donde llega la cosa Carga viral Mínima Entonces Volvemos a confiarnos Ah pero Y lo pasamos a los médicos Aquí yo no veo Que haya No Solo es el problema Del aneurisma Que hay que ir a hacer Yo digo No Aquí hay que Ver bien Mándalo Mándalo a otro médico Y el otro médico Dice Llévala Que yo aquí veo COVID Y entonces Mi esposo Decirte Me va a hacer una placa Vamos a la clínica Me dice Te voy a hacer una placa Me dice Para ver los pulmones Porque Ya que el otro Dijo COVID Entonces vamos a descartar Dice todavía Vamos a descartar Y yo no quería saber De nada Porque estaba Era que ya No podía caminar O sea Ya no podía Yo ya Los vasos Ya estaban adomeciéndose Ya cuando me sacan la placa Mi esposo Sale de la clínica Yo me quedé En esa emergencia De esa clínica Me quedé dormida Me hicieron Exámenes de coagulantes Todos los exámenes Me hicieron Todos Todos Ahí ya mi esposo Cogió y dijo Hágale todo Y ahí yo le dije Internenme aquí mismo Pero Ahí en la clínica Dijeron No podemos internarte aquí Porque aquí no aceptamos Pacientes de COVID Y mi esposo Sale con todos los exámenes De la placa Y yo Me dice Vámonos mi amor Entonces me llevan Otra vez al carro En la silla de ruedas Y yo cuando Ya veo a mi esposo Llorando En el carro Y yo le digo ¿Por qué llora? Y dice Ay Kat No sabes Y cuando ya Él me dice Tienes todos los pulmones Tomados de COVID Todos los pulmones Los pulmones están tomados Y tu coagulación Es el 70% Y lo nomás le dije Y yo No llores Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y yo le decía Yo estoy aquí Y él me dice Ay no Es que tú no te imaginas O sea El asunto era que Podía estar en ese rato Ahí Pero en cualquier minuto Yo ya quedaba muerta Y todo O sea No tenía más tiempo El tiempo se acabó Llega un momento En el que Me iban a tubar Y yo dije No Yo no voy a tubarme Póngame nomás La respiración Está jugando Yo voy a respirar Con el diafragma Les dije Yo voy a respirar Con el diafragma El diafragma Pues hace que Que hay un músculo Acá atrás Cuando uno está cantando O hace los ejercicios vocales Se expande más Para ganar más respiración Mejor respiración Entonces Yo En ese rato Fue que dije No me tuve Yo respiro con el diafragma Y ya ves Despacito Ya verá Y yo comencé A hacer ejercicio vocal Se ahogaba Claro Pero Comencé a hacer ejercicio vocal Me dice Hay que ponerte boca No tranquilo Yo voy a tranquilizar Y comencé yo Con el diafragma A mover Poco a poco Les dije Póngame nomás El que me ayude Y bueno Supero entender Al final Las enfermeras No agarraban La vida Por el problema El hospital Me ayudó Para la COVID Yo cuando terminé La COVID De ahí Ya tengo El otro proceso Que era el aneurisma O sea que Obviamente Gracias a Dios Ha sido Muy buena En las terapias Que me han hecho En el cerebro Que han hecho Que la evolución Sea un poco Más Más rápido Y Caminar Obviamente Yo estoy con un bastón Porque todavía Pues Hay un poco De Ya tengo un poco Más de estabilidad Estabilidad Pero El dolor En la columna Todavía es fatal Por eso Siempre les digo A la gente Tiene que cuidarse Tiene que cuidarse Porque esto no es juego O sea Yo ya lo pasé Yo ya lo viví Y fue mortal Casi O sea Si yo estoy viva Por la misericordia de Dios O por un milagro de Dios Porque Dios todavía Arriba en mitad Que me dicen No todavía No espérate Espérate Que todavía te falta Acertar Acertar más almas Tienes que seguir Yo creo que sí He hecho bastante trabajo Aquí Este He ayudado Tanta gente Que Al final Si yo me voy Me voy contenta No me voy No me voy Ni triste Ni decepcionada Porque creo que Dios me ha ayudado A poder lograr O por lo menos He tratado de De lograr muchos sueños O muchas cosas Anhelos Que uno tiene Para poder hacerlo Y yo me acuerdo Tanto de esa noche Que señó Se presionaron Dos ángeles Alrededor de la cama Uno me pasó La mano a la cabeza Y El otro estaba Del otro lado Y ahí fue Cuando escuché La voz De